Ay, no peguecemos, eso ya no llego más a donde tengo que ir, a esta ciudad que elegí, la verdad es que está muy lejos y no sé en qué momento voy a llegar para poder visitar aquí a toda mi familia, mi hermanita, Bingo, o sea, eso sabe, mis papás... Ay, no pedí a ser, pero todavía no llegamos al destino, y eso me está volviendo muy loca, porque necesito llegar, porque estoy haciendo de visita en la casa de mis padres, y conductor, por favor, voy a llamar Yapio, no puede ser que todavía no lleguemos, ay, bueno, ahora ya soy el conductor, no, no quería ser el conductor, me quiere ir, porque he llegado al fin a la ciudad, a casa de mis padres, y sí, 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 muchas gracias conductor por traerme hasta aquí. Ahora, es momento de subir, claramente Blue, y tienes que subir para el lado donde va, para allá y va, así que vámonos, vámonos, hemos llegado a la ciudad, son las cinco, cinco de la tarde, sí, 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 mi hija se está un poquito enocheciendo, porque hemos llegado súper tarde, muchachos, y no sé, tengo que ir a la casa, pero todavía me faltan muchas cosas que hacer, y no sé, así que lo que voy a hacer es ir al mercado a comprar algunas cositas para la familia, algo rico que les guste, no sé, a ver, a ver, uy, roles, empleado de la tienda, ay, pues ahora soy una empleada, pues no quiero ser una empleada, A ver, pues sí, cajera, oh, a ver, sí, tenemos mucha pata aquí, mucha pata, mucha pata, no, es mentira, yo no quiero ser empleada, yo solo quiero llevarle cosas a mi familia, me voy a llevar este refresco, voy a llevarles este chocolate, tomate, que tenemos por aquí, frutas, no me gusta ninguno, puedo llevar solamente banana, carne para la cena, y que más, leche para la tardecita, y más bebidas, perfecto, las pago, sí, porque soy la única cajera aquí, así que también las pago, y me voy, me voy, me voy, me voy, a ver, y dónde está, dónde, dónde estaba la casa de mis padres, no lo recuerdo, muchachos, honestamente, no recuerdo dónde estaba la casa de mis padres, a ver, media 7, 8, 5, pues eso no parece, no se parece a mi papá, así que no creo que sea él, uy, es una plaza, voy a divertirme aquí, si, vamanos, me tomo una bebida, vámonos, se me acabó, pero tengo chocolate, Se volvió chocolate blanco Vámonos A ver, que más tenemos por aquí Tenemos para jugar a nuestras cosas A ver, subimos Vemos por aquí A ver Y salto extremo No le he doblado mucho Aquí hay una casa ¿Qué tenemos? Tsuka Koto Mio K Pues eso no se parece a mis padres ¿Dónde está la casa de mis padres? Muchos de ustedes saben Yo solo quería comer un sucoyetito blanco Pero como Construir ¿Me tengo que construir una casa? Pero si aquí ¿Aca? Pero si aquí vivo yo ¿Cómo que me tengo que construir una casa? ¿Cuál casa tengo que construir? ¿Una casa en el aire? ¿En los años? Esa casa estaría muy buena Esta casa está inclinada Esta casa es de gatitos ¿Cómo parece posible? Estas casas están muy buenas Uy, esta tiene una masonzota Oye, hay muchas opciones de casa Esta se parece a la mía Esa me da muchos recuerdos A ver Vamos a hacer ¡Esa es un auto! ¡Esa es una casa auto! Me quiero hacer Me quiero hacer No puedo hacerme cualquier casa Necesito hacerme una en específico A ver, pero Es que no tengo plata Bueno Si tengo plata Me pude construir Esta casa Esta es mi casa Así que aquí seguro Que va a estar mi familia Miren una película Vamos, les siento No sé a ver una película Ay, qué buena la vida Cuando uno está en su casita Comiendo aquí chocolate Caray, comiendo una película Mientras también en la película Están comiendo Ay, qué buena Qué buena la vida Miren cuánta comida Estás comiéndose Muchachos No puede ser Muchos sándwiches Y pide más comida Y ahora ¿Qué vas a comer? ¿Otro sándwich? Pero no para de comer Bueno Me voy ¿Qué es esto? Muy horrible Se lo quería tras ganar ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero No sé No sé ¿Qué es eso? No entiendo nada Ay, aquí hay un juguito Voy a tomarme un juguito Súper sabroso Ay, qué rico Uy, ¿para qué comprar cosas en la tienda? Si aquí hay muchos Miren Hay muchos postres Uy, quiero este Vamos a cocinar Lo estoy cocinando Muchachos Estoy cocinando Vamos No puede ser Me acabo de cocinar este postre Y se ve súper deliciosa Uy, y aquí hay pancakes Que me los voy a comer Seguramente los cocinó mi mamá Pero ¿Dónde está mi mamá? ¿Y dónde están mis papás? A ver ¿Qué puedo cocinar aquí? Uy, hay muchas cosas para cocinar Y todo se ve delicioso Me voy a hacer un ramen Vamos a cocinar Le llamé Porque soy muy buena Cocinando Le llamé Lo voy a comer Lo voy a comer Ay, qué rico ¿Y en la heladera qué hay? En la heladera, sí Aquí puedo guardar Miren las cosas que compré Pero me cago Lo voy a guardar aquí Lo guardo aquí Pues no lo voy a guardar Me lo acabo de comer Entonces me voy a llevar Una gaseosa Perfecto La gaseosa que la perdí Ahora ¡Ay! La recuperé porque La tengo en la heladera Tengo muchas Que sabe que mi mamá compró Porque sabe que me gustan mucho A ver ¿Qué es aquí? Este es el baño Lavarte las manos ¿Ok? Me lavo las manos ¿Por qué no? Mamá siempre dice que siempre hay que lavarnos las manos A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Esta es la ropa sucia Y una calle Voy a ponerla aquí A lavar Ahí está Perfecto Que se lave la ropa Ahí está Ponemos la ropa Ahora sellamos Y Lavamos ¿Ok? Se lavó la ropa ¿Ok? ¡Ya se lavó! ¡Ya la ropa limpia! ¡Uuuh! Hicimos un buen trabajo Vamos a guardarla Aquí adentro ¿La ven? Ahí está Perfecto Y aquí hay más ropa sucia Que todavía se puede lavar Cerramos Lavamos Y perfecto Esto está muy increíble Ahora es momento de Bañarse Porque estamos muy cocinados Por todo el viajecito Larguito Que tuvimos Y después de eso Es Momento de irse A dormir A ver No puedo dejar de bañarme Ayuda No Estaba en una ducha infinita Muchachos Ahora Solo queda Dejar esta ropa limpia También aquí Perfecto La dejamos de aquí A ver Que no se suelta ¿La suya? ¿No la suelta? Ahí está La dejamos ahí No pasa nada Después mamá Lo va a acomodar A ver ¿Qué más tenemos? ¿Me puedo cepillar los dientes? Cepillamos los dientes Muy bien Porque comimos Muchas, muchas, muchas cosas A ver Muy bien Lo dejamos de ahí Bueno, no puedo Y nos vamos A ver Uy, miren Una aspiradora Para poder la baño ¿Y dónde está mi habitación? Esta es mi habitación Esta se ve como habitación De los padres Esta es mi habitación Esta es el garaje No puede ser Seguramente mi habitación Está arriba Y no lo recuerdo Mucho Me voy a llevar A mi socoyadito A ver Hola Esta es mi habitación Esta es mi habitación Sí, miren Tengo mi propio baño Y bueno Muchachos Son las Once De la noche Esto es muy tarde Y yo creo que es momento De irnos a dormir Así que Muy buenas noches Les voy a dejar Este video Preparado Para ustedes Miren Ahí estoy Lo estoy editando Y muy bien Momento De dormir A dormir Muchachos Para ellos que les guste mucho este video Y nos vemos En el próximo Adiós